Hola chicos, hoy vamos a hablar de trigonometría, particularmente de razones trigonométricas. ¿Y qué creen? Aquí traigo una tabla con las razones trigonométricas, las cuales son coseno, seno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Aquí en mi tabla también viene la notación que utilizamos para cada una de estas razones y además viene su fórmula. Y notemos que en todas las fórmulas los ingredientes que aparecen son de A, es decir, cateto adyacente, cateto adyacente, cateto adyacente y otra vez cateto adyacente. También aparece una H, que quiere decir hipotenusa, hipotenusa, hipotenusa. Y la última cosa que aparece son ceos, que significa cateto opuesto, cateto opuesto, cateto opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras razones trigonométricas están definidas únicamente para triángulos que tengan hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Es decir, estas razones sólo se valen para triángulos rectángulo. Y miren que aquí tengo varios triángulos y todos son rectángulos. Lo primero que tengo que hacer es detectar quién es su ángulo de 90 grados. Entonces lo estoy marcando en todos los triángulos, el ángulo de 90 grados. Lo que sigue es recordar que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí ya tengo la hipotenusa marcada, la hipotenusa. O otra forma de pensar en la hipotenusa es en el lado más largo. Hipotenusa, hipotenusa. Y luego para poder hablar de catetos adyacentes o catetos opuestos, necesitamos primero haber seleccionado uno de los otros ángulos. Es decir, un ángulo que no sea el de 90 grados. Entonces aquí ya está seleccionado este alfa. Aquí voy a seleccionar este alfa. En este de acá voy a seleccionar este alfa. Aquí este. Y aquí este alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Saber cuál cateto es el adyacente y cuál es el opuesto. El cateto adyacente es el que está pegado al ángulo que seleccionamos. Por el contrario, el cateto opuesto, pues es el que está opuesto al ángulo. O otra manera de pensarlo es pensar que es el que está separado de mi ángulo. Entonces, por ejemplo, yo ya aquí había seleccionado mis ángulos alfas. Y para cada uno de estos ángulos alfas voy a marcar quién es su cateto opuesto y quién es su cateto adyacente. Empezamos por este triángulo blanco. Entonces, el cateto opuesto es el que aquí ya estaba marcado. Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. Aquí, en este nuevo ángulo alfa, este que está pegado sería cateto adyacente. El otro, opuesto. Siguiente. Empezamos por el que está lejos, opuesto. Y el que está pegado, adyacente. Siguiente. Este que está pegado es cateto adyacente. Y el que está lejos es el opuesto. Siguiente y último. Este de aquí sería el cateto opuesto. Y el que está pegado, su cateto adyacente. Entonces, bueno, ya dijimos cuáles son las razones trigonométricas. Ya dijimos que las podemos utilizar sólo en triángulos rectángulos. Y ahora nos falta calcular alguna, ¿no? Para esto, hagamos espacio y traigamos un triángulo con el que nos divirtamos. Y bueno, pensemos que este es un triángulo rectángulo en el que su hipotenusa mide 2. Y uno de sus lados, el cateto más chiquito, mide 1. Entonces, bueno, la pregunta es cuánto tiene que medir el otro lado. Entonces, me acuerdo del superteorema de Pitágoras. Y recuerdo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Este cateto de aquí voy a llamarlo b. Más b al cuadrado. Muy bien, entonces voy a tener que 2 al cuadrado es 4. Igual a 1 al cuadrado, 1. Más b al cuadrado. Y esto quiere decir que b al cuadrado es igual a 4. Y este 1 está sumando, va a pasar restando. Y bueno, b al cuadrado es igual a 3. Eso quiere decir que b es igual a raíz de 3. Muy bien, entonces ya tengo un triángulo rectángulo. Ahora sí, le voy a calcular sus razones trigonométricas. Y bueno, empecemos por elegir un ángulo alfa. Aquí está. Y vamos a marcar quién es quién. Como este es el lado más largo y opuesto al ángulo recto, este es la hipotenusa. Para alfa, este va a ser su cateto opuesto. Y este de aquí va a ser su cateto adyacente. Ahora vamos a calcular las razones trigonométricas. El coseno de alfa sería este cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, 1 sobre 2. Ahora, el seno de alfa, pues, ¿quién sería? El cateto opuesto sobre hipotenusa. Mi cateto opuesto es raíz de 3. Raíz de 3. Y mi hipotenusa tenemos que es 2. Tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente. Mi cateto opuesto es raíz de 3. Cateto adyacente es 1. Raíz de 3 sobre 1, pues, es raíz de 3. Ahora siguen la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Mi hipotenusa es 2. Ay, no le había puesto el alfa. Mi hipotenusa es 2. Y mi cateto adyacente es 1. Muy bien. Ahora sigue la cosecante de alfa. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Mi hipotenusa es 2. Y mi cateto opuesto, dijimos, vale raíz de 3. Finalmente sigue la cotangente. La cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. Mi cateto adyacente mide 1. Y mi cateto opuesto mide raíz de 3. Y listo, ya hemos calculado las razones trigonométricas para este bellísimo ángulo alfa. Este, cosas importantes a notar es que, ustedes no lo saben todavía, pero este ángulo, aquí todo hermoso, es de hecho un ángulo de 60 grados. Entonces, realmente lo que hemos calculado aquí son las razones trigonométricas para un ángulo de 60 grados. En caso de que se estén preguntando cómo supe que ese ángulo era de 60 grados, la cuestión es que, si reflejamos este triangulito, vamos a tener de hecho un triángulo equilátero donde cada uno de sus lados mida 2. Y, pues bueno, la cuestión es que todos los ángulos de un triángulo equilátero miden 60. Así que este alfa del que habíamos hablado es un ángulo de 60 grados. Y, bueno, antes de terminar este video, les voy a confesar que usualmente cuando hablamos de razones trigonométricas, las que solemos calcular son alguna de estas tres, el coseno, el seno o el tangente. Y la cuestión es que las otras son, pues justamente las inversas multiplicativas de estas mismas. Por ejemplo, notemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la secante es justamente al revés. Ahora la hipotenusa está arriba y el cateto adyacente abajo. Así, con el seno vamos a tener que su inverso multiplicativo es el cosecante y, a su vez, con la tangente, su inverso multiplicativo es la cotangente. Entonces, para de nuevo, chicos, usualmente las que nosotros vamos a estar utilizando van a ser estas de aquí, coseno, seno y tangente. Las otras deben de conocerlas, pero nos vamos a enfocar usualmente en estas tres. Otra cosa que es súper, súper importante remarcar es que las razones trigonométricas de un ángulo no dependen de qué triángulo me tome yo para calcularlo. Por ejemplo, aquí tengo este ángulo de 60 grados del ejemplo que acabo de hacer y aquí tengo un triángulo que es semejante. ¿Sí? ¿Por qué es semejante? Pues bueno, también es un triángulo rectángulo. Aquí está, triángulo rectángulo. También tiene un ángulo de 60 grados que ahora sería este alfa de aquí y el otro ángulo tiene que ser igual porque si este ya mide 90 grados y este de aquí ya mide 60 grados y tienen que sumar 180, a este no le queda oprosión más que sumar 30, ¿ok? Entonces, no importa si te agarras un triángulo chiquito o uno grande para calcular una razón trigonométrica, siempre te va a dar lo mismo, ¿sí? La razón trigonométrica de un ángulo no depende del tamaño del triángulo ni de cómo lo hayas orientado. La cuestión también es que los lados de triángulos semejantes son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este mide... Bueno, vamos a dejar que este triángulo tenga las medidas ahí marcadas y que este de aquí, como está más grande, pues que mide el doble. Ok, entonces este lado de aquí mediría 2, este 4 y este 2 por raíz de 3. Cada uno de los lados los multiplicamos por 2. Y bueno, vamos a calcular nada más el coseno para que quede claro qué es lo que está pasando. El coseno de este alfa, es decir, de 60 grados, es igual a cateto adyacente, que es 2, sobre hipotenusa, que es 4. Yo puedo simplificar eso, 2 entre 4 me da 1 medio, que es justamente, chicos, lo mismo que yo ya había obtenido aquí. Coseno de alfa era 1 medio. Y bueno, ahora sí, ya es todo por este video. Espero les haya gustado y le hayan entendido. ¡Nos vemos!